Vamos a continuar amigos y vamos a continuar con este vídeo de Donald Trump que habla directamente de la guerra de Irán, perdón, de Israel, donde dice directamente que si él estuviera siendo presidente de Estados Unidos no habría guerra en Israel. Vamos a escucharlo. Biden trae a Israel. Cuando veo a Bibi Netanyahu venir y intenta hablarles de hacer algo, no lo hacen. No lo hacen. Es un problema. No lo puedo imaginar. Hace cuatro años tuvimos paz en el Mediterráneo con los acuerdos históricos de Abraham. Hoy tenemos una guerra en Israel y se va a pasar muy rápido. Qué diferencia el presidente hace. Es increíble. Pues hoy tenemos las declaraciones de Donald Trump. Cuando él estuvo no hubo guerra, de todo lo contrario hubo pactos. Y ahora con Biden es todo un auténtico caos. Guerra en Ucrania, guerra en Oriente Medio y no sabemos si va a haber más guerras. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Meibo Petit. Buenas noches, Meibo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia en esta oportunidad desde la ciudad de Buenos Aires en Argentina. Meibo, lógicamente estamos viendo un ataque brutal que ha habido en Israel. Vemos que la debilidad de Biden cada día es mayor y vemos que Donald Trump está aprovechando esto para hacer campaña. En Estados Unidos están viendo esta debilidad de Biden, la gente la está captando y está cantando el mensaje de Trump o la gente está muy contenta con la actitud de la política internacional de Biden. No, todo lo contrario. Cada día hay más personas que se están dando cuenta la diferencia que existe entre el actual régimen de Biden y la anterior administración. Porque las guerras las están pagando en buena medida los ciudadanos norteamericanos que pagan impuestos. Y se observa que en la misma medida que existe una política belicista por parte de la Casa Blanca, en esa misma medida existen más compromisos de los Estados Unidos. Y vale la pena recordar el caso de Ucrania como un elemento clave para entender que el Estado norteamericano ha derogado muchísimo dinero para tener participación directa en esa guerra. Además de todo lo que se ha presentado como una política que le ha dado dividendos a la familia presidencial, particularmente al hijo del presidente Hunter Biden, que pareciera que está inmune a todo tipo de proceso judicial. Y el expresidente Donald Trump se recuerda en la historia de los Estados Unidos como el presidente que no inició ningún tipo de guerras. Él ha dicho de hecho que no solamente no hubiese habido una guerra en Israel por parte del grupo terrorista jamás, sino que él se abroga la posibilidad de que no hubiese tenido ningún tipo de guerra en Ucrania. Que en su administración, tal cual como lo hizo en los cuatro años, si él hubiese repetido, no hubiese habido guerras. Con lo cual se resiente la industria armamentista de los Estados Unidos, pero también los demócratas que si bien apelan a un pacifismo, a un modelo de política antiguerra, en la realidad y en lo que se llama la realpolitik proponen o apoyan este tipo de acciones bélicas. Además, Meibor, lo que vemos, y si leemos la noticia que acabo en continuación te voy a leer, para nada lo que está haciendo Biden, porque los líderes árabes directamente han cancelado su reunión con Biden por el ataque al hospital de Al-Alib. Esto, lógicamente, lo que demuestra que la actitud de Biden, esa postura de Biden, de Bland y Blue, no le trae ningún respecto internacional y que sus enemigos aprovechan cualquier causa directamente para dejarle en ridículo. No, no solamente eso, sino que se aprecia el liderazgo de los Estados Unidos bastante debilitado por una política ambivalente. Porque los aliados de los Estados Unidos sienten algún tipo, si se quiere, de duda o resentimiento por el papel debilitado que está jugando en estos momentos la administración de Joe Biden. Lo que pasó, por ejemplo, y que no se impulsó en el mandato de Biden, todo lo que eran las acciones y operaciones para los acuerdos de Abraham, que hubiesen traído un ambiente de paz y de asociación como se estaba dando. Y ahora observamos cómo en el Partido Demócrata, por ejemplo, yo no sé si ustedes lo habrán notado allá, hay dos vocerías. La Biden, prácticamente presionado por las circunstancias y la posición de Estados Unidos como socio estratégico de Israel, apoya a Israel. Pero en paralelo, los voceros del Partido Demócrata en el ala radical no apoyan a Israel, sino que apoyan a Palestina queriendo manipular la narrativa y haciendo pensar que el Estado de Israel está respondiendo en una contraofensiva al pueblo palestino y eliminando de ese discurso, de ese relato al grupo terrorista Jamás. Y así han prácticamente manipulado la opinión pública en los Estados Unidos, con excepción de algunos medios de comunicación y los voceros fundamentales que sostienen que aquí el ataque de Israel, que tiene el derecho de autodefenderse, es contra un grupo terrorista fundamentalista que está propiciando la intención que también goza de la aprobación de Irán, de Rusia y de otros gobiernos hostiles a los Estados Unidos de eliminar el Estado de Israel. Está prácticamente condenándolo a la eliminación y los Estados Unidos desde 1948 en adelante, aparte de ser un socio estratégico de Israel, ha apoyado con políticas públicas todas las acciones de defensa del Estado de Israel. Y en estos momentos es cuando, por un lado, los voceros, inclusive hasta documentos que han sido publicados y luego ahorrados de las páginas oficiales del gobierno federal, donde se propone una actitud ambivalente ante la posición crítica que debe tener el Estado de Israel para defenderse de este grupo fundamentalista. Y es muy triste, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, que es donde yo vivo, está la segunda población judía más grande luego de la población que vive obviamente en Israel. Y allí se vio el desprecio de grupos de demócratas radicales contra la población israelita y judía que vive en la ciudad de Nueva York, con protestas en el Times Square, con el saboteo de cualquier tipo de iniciativa para apoyar a Israel, y adicionalmente a ello con presiones ante los organismos como la ONU y el Consejo de Seguridad para que aprueben medidas en contra de Israel, que en este caso es la víctima. Así es que son políticas que tienen dos tipos de narrativas y que, por supuesto, son rechazadas por la gente que está apoyando a Israel porque ha sido un socio estratégico de los Estados Unidos. Por tanto, cuando me preguntas si los estadounidenses están claros o no sobre esto, yo te voy a decir que va a depender de qué medios ven y por dónde se informan. Porque los medios de comunicación corporativos tienen también una posición que está impulsando a esa manipulación de que el conflicto es entre Israel y el pobre pueblo de Palestina y no entre el Estado de Israel y el grupo terrorista fundamentalista Hamas. Exactamente, jamás. Maybol, pues ya me contarás qué haces en la Argentina, imagino que estás por las elecciones, ya conectaremos contigo y darte las gracias por haber estado aquí en América Directo. Así es, estamos aquí por las elecciones que se van a realizar este domingo y no tienes idea todo el movimiento que hay, así que conversaremos sobre esto en otra oportunidad y estamos a la orden. Un gran saludo para toda la audiencia. Pues un fuerte saludo, Maybol. Cuídate mucho. Y amigos, vamos a continuar porque, señor Victoria, lógicamente estamos ante una situación muy preocupante, lo que es los Estados Unidos, donde, como bien ha dicho Maybol, hay una parte del Partido Demócrata, que, digamos la oficial, que ha tenido que apoyar a Israel, no le quedaba otra, pero parte del Partido Demócrata se ha manifestado apoyando a Hamas y a Palestina. ¿Esto cómo se puede entender? Estas dos mentes diferenciadoras en el Partido Demócrata. Bueno, yo creo que se puede entender porque el Partido Demócrata siempre ha estado a la izquierda de los movimientos pro-Israel y esa es una constante de la izquierda, es estar a favor de Palestina, en fin. Y yo creo que el señor Biden está caminando en el filo de la navaja porque los Estados Unidos, como potencia geoestratégica, digamos, siempre ha favorecido a Israel. Así que el señor Biden es un continuador de esa política porque de lo que se trata es de no permitir que ese muro de contención, que es Israel, en cuanto a la defensa de Occidente se refiere, pues que no caiga y por eso está caminando en la cuerda floja. Pero de ahí también a decir que con el señor Trump no iba a haber ninguna guerra, pues hombre, yo creo que eso es decir demasiado porque el señor Trump no tiene la magia que pueda prevenir, o suficientemente magia que pueda prevenir que Rusia, Irán y otros países árabes estén detrás de este atentado. Mientras estuvo nunca o en ninguna guerra, la primera vez saliste de Estados Unidos. Efectivamente, eso es cierto. Pero te has preguntado si eso es cierto porque Estados Unidos demostraba suficiente fuerza y suficiente presencia en el mundo, pero no porque no hubiese ninguna conspiración por debajo de cuerda esperando la más leve intranquilidad política en los Estados Unidos o debilidad política. Y eso es lo que ha ocurrido, que con el señor Biden, pues Estados Unidos se ha convertido en una especie de asmerreír a partir de salir corriendo de Afganistán, por ejemplo. Entonces, hombre, esa debilidad evidentemente ha estimulado este ataque. Pero detrás de esto también está Irán y está Rusia, evidentemente. De manera pues que yo no creo que solo la fuerza sea la que imponga la paz en el mundo, ni el señor Trump tampoco. Yo creo que esto es un elemento esencialmente político para aupar sus propias posibilidades de llegar a la Casa Blanca de nuevo.